... Hola, muy buenas. Estamos con María Marcos, la directora del CEP Sevilla. Y si a usted no le importa, vamos a comenzar a hacerle unas pequeñas preguntas. De acuerdo, venga. Bueno, pues para empezar, lo más importante, tal y como está ahora mismo la situación económica, ¿crees que ha costado mucho trabajo realizar otro año más la Feria de la Ciencia? Pues sí ha resultado más trabajoso, pero la ilusión de muchos profesores y de muchas personas que están detrás de esta organización y de este trabajo de todos los años, pues es lo que ha facilitado que se continúe para adelante. Entonces hay mucho trabajo detrás y mucha ilusión y ya llevamos muchos años. Esta feria se inició, tuvo su origen en el CEP de Sevilla a través de formación del profesorado y de una serie de personas que iniciaron esto y hay un grupo importante de personas que les hace mucha ilusión y que tiran de que esto salga bien. Y de los alumnos, por supuesto, que se lo toman muy en serio. Eso te iba a venir yo. Los alumnos, entre nosotros, yo el primero, ¿crees que los alumnos, todos los chavales que estamos aquí, se vuelcan con las actividades? Yo creo y espero que sí. Desde luego es una experiencia para ellos muy importante. Es una experiencia muy positiva. Ellos están concienciados, bueno, nosotros mismos los alumnos, ¿crees que estamos concienciados de que esto nos va a servir para en un futuro tener un trabajo digno, ya que la ciencia es la base de todo, un trabajo digno en un futuro? Bueno, pues esto es una manera de aprender, muy práctica, de desarrollar competencias en el ámbito, en este caso, científico, tecnológico. Y bueno, claro que sí, es una manera de aprender haciendo, que es lo que buscamos y lo que creo que tiene que serviros para el futuro. Bueno, pues con María Marcos, directora del CEP Sevilla, ya terminamos esta transmisión y esperamos que el año que viene podamos estar otra vez aquí realizando esta Feria de la Ciencia. Vale, muchas gracias. Adiós.